MIIIIIIIIIIIIIIIII ¿Qué dice? ¿Qué dice Mili? ¿Qué dice Mili que está ahí? ¿Hay que empezar a ver esto? Ah, lul. ¿Qué pasa a ver esto? ¿Qué es Miliqua? ¿Tú amigo Miliqua te ha empezado a ver? Mili. Casi le aprieto la E, ¿sabes? Vale, ¿y qué pasa si aprieta la F? Mira, yo le aprieto ahora mismo. Y ahora no te deja tirarte Es que tengo puesto en la E Bueno, pues dale, dale No, ya no Dale, dale, ahora ¿Saltamos en granja o saltamos en gasca? ¿O vamos para gasca? Pa' pochinki Pa' pochinki Yo salto en pochinki la última vez que salto en pochinki Y la hice, eh En la granja, en la granja, el rojo Al rojo, señores Preparados, listos ya En la granja de pochinki Pochinki, pochanka ¿Dónde estáis? ¿Estáis saltando conmigo? ¿Me habéis dejado tirado? ¿Estás saltando contigo? Ojo, pero has saltado otro equipo más, eh Vale, habrán saltado unos cuantos Muchas gracias por los follow, cabeza Muchísimas gracias ¿Qué granja de pochinki? Una caída, la de pochinki ¿Mili? Pues claro, es mi colega ¡Ay, yo estoy saltando a... Muy bien ¡Oy, Jerónimo! Bueno, aquí está saltando ¿Dónde están los que estaban cayendo aquí? Eh, en pochinki En pochinki, miráles Ah, vale, pero yo me he quedado aquí en la granja esta No jodas Hombre, te lo he dicho Digo, la granja de pochinki La granja de pochinki ¿Qué te crees que es? ¿Dónde te crees que estoy cayendo yo? Ah, entonces, ¿quién es el que...? Vale, pues te lo juro que había visto Alguien que estaba cayendo en pochinki Toma, aparcado Casa pa' mí Casa pa' mí Vale, tengo pistola Por lo menos por si nos vienen a... Madre mía, yo tengo una granada de humo, eh Está hecha la partida Vale, ya está hecha No te preocupes Ya está, no busques más casas que lo tenemos Eh, tengo sartén solucionado, chavales Bueno, ya, ya Solucionado Esto está solucionado Aquí no hay más ¿Cómo que no hay nada más? Más nada, más nada Pequeña, ¿no? ¿Qué te ha ido? ¿A la chiquitita del todo? Es que me ha copiado Me ha seguido Madre mía No, no, no he llegado antes, perdona No, no, he llegado yo antes que he sido la que he entrado por la puta Me ha copiado, dice Me ha copiado ¿En serio? ¿No va a haber nada o que no está cargando el luz? Tienes a rapiñar a mi casa, madre Que no hay nada, tío Tienes aquí a rapiñar ¿En serio estoy en la granja grande y lo único que había era una pipa? Espérate aquí ¡Ojo, coche! ¡Eh, eh, eh! Voy a salir ¿Está dándole? Se pira Pues me vea, Pochinki No hay nada Pero no te vayas a Pochinki, loco ¡Eh, una carro! Una carro Una carro Una carro Deja de tirar a Granada ¿Habéis entrado en este, en la granja? No Sí, no El coche El coche suena por aquí, ¿eh? Es el humo, ¿no? ¿O se ha quedado bugueado? Te lo juro que he escuchado el coche Se te queda bugueado No sé quién es ese Macunda, dice Milicua No sé quién es ese Macunda, será cabrón Hombre, un arma, casquete O es Pumba Será Pumba, yo no escucho nada Tiene pinta ¡Coche! Y tiran de adelante, ¿eh? ¿También? Sí, sí Han frenado, pero nada Siguen No, no, siguen, siguen No me disparéis Cuidado, ¿eh? Los que están pegando tiros por atrás, ¿eh? Están pegando tiros por atrás y no me fío Voy a mirar No, yo estoy mirando Con mi armita Con silenciador Eh, han aparcado en la casa, ¿eh? De ahí abajo Están dentro, están dentro de la casa De la izquierda ¿En la casita? Eh, sí, ves que hay dos casas, ¿no? Pues en la de la izquierda Donde está el coche, vamos Vale Espera, vamos, hay que moverse Oye, pues si les matamos No llevamos el coche, ¿eh? Sí Vale, he visto uno en la casa, ¿vale? Sí, sí O sea, mínimo, yo he visto uno también Vale, están en la casa ¿Qué casita? En la casa de la izquierda Las dos casas que hay amarillas Ah, vale Eh, están por donde la puerta, ¿vale? He visto uno también Vale, yo voy a la piedra Ah, lo veo, lo veo Eh, en el coche Dos, al coche Vale ¿El otro se ha escapado o qué? Hay dos, hay dos Hay uno detrás del coche Vale, pues los otros dos A la casa de la derecha Uno tumbado Otro tumbado Otro tumbado Vale, muertos Muertos, muertos Buena Tres muertes, madre mía Madre mía, sí Te has hartado ahí Yo nada más le he dado a uno No, pero sí ¿Te lo has llevado tú? No, yo me he llevado una No, yo estaba Yo estaba dándole, eh Pero no me lo he llevado Eh, no Nada, nada Pues tenemos coche Vamos a ver Espérate Eh, tiros Eh, tiros, izquierda No os paréis No os paréis ahí mismo Vale, mirad Yo miro este Mirad los otros A ver si tienen algo Bebida, esas cosas Yo tiro balas De la... Eh, eh Disparan, disparan Moveros, moveros Encima montaña Vale, vale, vale ¡Uuuh! Madre mía Que se ha... Que se ha suscrito en mili Ahora te doy mili El sniper de Sevilla Lo llaman El sniper de Sevilla ¿Sabes? Sí ¿Qué están? ¿Por dónde? ¿Estábamos nosotros? Creo que sí Por arriba Vale, le veo ¿Dónde? No lo veo Tiro uno al norte Me tengo que curar, eh No lo veo, tío Uno lleva dos tiros Dime coordenadas, porfa Que estoy al lado tuya Eh... En el norte Se va Vale, lo veo Lo veo detrás de la piedra Eh... Me voy a curar Vale ¿El otro? No sé Solo he visto ese Cuidado Me ha dado, tío Voy a utilizar venda Eh... Se está cerrando la azul Nos tendríamos que ir Sí, nos tenemos que ir ya, eh Vale Ya lo notas Ahora mismo no le veo, eh Yo tampoco Creo que está encima de la piedra Sí, está en la piedra Sí, está en la piedra Pero... Pero tiene que haber otro A la derecha No puedo coger más No puedo coger más balas ¡Muerto! Vale, pues vámonos Pues ha caído lista, eh Al coche, al coche, al coche, al coche Que si no, no da tiempo Eh... ¿Por qué te han dado una tirada muerte, tío? Esto está muy... A mí no me ha dado la muerte Porque le he estado dando yo No, no, a ella Pero si le daba yo tres tiros ¡Vamos! 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 ¡Que nos cierras! Venga, va, conduce ¡Venga! ¡Hala! ¡Venga, eres tú! ¡Dale! ¡Madre mía, Willy! ¡No te lleves a la casa! Escúchame, Mili Esto va por ti Y por tu suscripción ¡Vamos, Charkira! Sigue pa'lante, eh Sigue pa'lante, yo te indico Vale, ve girando No tires por la granja No vayas a la granja Tienes que ir pa'ca Por el otro lado Derecha, derecha Ahora, bajarse todos en marcha No Darla, sabe ¡No, Charkira, Family! ¡Uh! Eh, vamos a tor... Centro, eh Cuidado No, derecha, 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 derecha No vayas ahí Que hay gente ahí, creo ¿Lo ves? Correcto Es que tú también explicando, hijo Si te lo he señalado en el mapa ¡Corre, corre, corre! ¡No pares, no pares, no pares, no pares! Vale, para Aquí, ya Cuidado que hay gente delante, eh Bájaro ¿Vamos a por ellos o qué? Curaro, curaro ¿Quién esté jodido? Yo estoy Hay que ver si viene alguien detrás, eh Yo estoy aquí esperando Voy a tomar bebida energética Vale, hay uno en la caseta Donde nos ha disparado Ahí sigue Vale, vale ¿Tienes para darle o no? Cuidado por los lados, eh Mirad por los lados Mirad atrás El resto Lleva un tiro Tío, vaya tiro Que me ha llegado, eh Vale, lo he visto Atrás Otro tiro Atrás Hay dos, creo, eh Sí, sí Hay uno derecha y uno izquierda Yo estoy mirando izquierda Vale, yo derecha Vale, hay uno que se tiene que estar curando, eh Por eso no salen ¡Hostia! Que no me creía que... Te he cuidado, te he cuidado Levantame Que no creía que... Hostia, las granadas Creía que no tenían tiempo para tirarla ¿Y qué tiene el tiempo? Pues ahora me he enterado Cuidado, cuidado Está apuntando el de la izquierda Ha tirado, eh ¿Cómo lo hago contigo? Tú, Ramí... A ti no es Le está dando... Eh, fuera de combate uno, eh Vale, vale Decime dirección si veis alguno Tiene que estar curándolo Lo veo, lo veo, lo veo Pégale, pégale, pégale Espérate Se ha metido No, no, ya está, ya está Ya está, ya está Yo tengo, yo tengo, yo tengo No te preocupes Vaya fail guapo, chaval No veo a nadie, eh Está adentro, está adentro de la caseta Sí, eh... Ya no pueden sentir Más o menos Pues estoy yo aquí, eh ¿No atraviesa? No La puerta la tengo cubierta Sí, yo estoy aquí también Al otro lado ¿Tenéis granada? Una Yo... Vale Yo tengo de fuego Parto la puerta y la tirad dentro Vente, vente, vente Vamos a campearlo Seguro que están dentro, ¿verdad? Sí, seguro Tira, tira la granada ahí Hay uno... ¡No la ha tirado dentro! Hay uno tocado ¡Buena, buena, buena, buena! Se va a quemar Tirao Muerto Que a otro, eh Que a otro, creo ¿Sí? ¿No? Te has cargado a... Ah, pues tendrá que quedar otro ¡Sí! Vale, muerto, muerto, muerto Vamos a cubrir detrás Vamos a cubrir detrás Eh... Curar a... A darla Curar a darla Pero cubrirme aquí Dejar de lotear Y cubrirme Vale, ya está Me estaba curando yo también, tío Vale, vale Hostia Delante mía Me están pegando Eh... Leifoss Por favor, cubre Deja los cuerpos Estoy poniéndome mi casco No los veo, eh Vale, veniros para acá Vamos a la esquina Vamos a esta esquina Veniros Aquí, aquí ¿A dónde cierra? Te sigo, te sigo, te sigo Venga, poneros Aquí arriba La colina Tiraros al suelo Y mirad Uno que se ponga en aquella piedra Y eso Tomaros todas las bebidas Me deja salir Ahora Oye, Darla ¿Cómo está? Darla Eh, curate Hay botiquines grandes, eh Ahí Vale, vale, vale Veniros Darla Tenemos aquí botiquines Se está curando Estará curándose con grande Vete tú más para allá Ahí Mirad por atrás Que no nos venga nadie, eh A ver, estamos dentro Ok Vamos, equipo ¡Vamos! Vale A W Entre SW Y W Voy Hay un tío Darla Tú cubres detrás Y le difos detrás Que no nos vengan por la izquierda No lo veo No veo, eh No lo veo Me dispara, me dispara, me dispara No lo veo ¿Eh? ¿Cómo me ha dado? No, eso no es Eh, estoy en el suelo, eh Sí, sí Curarlo Ponte detrás de una piedra En teoría aquí estoy cubierto Yo no lo veo, tío Estaba entre... Para ti será W, seguramente Cuidad a la izquierda, eh Darla por atrás No puede venir gente Queda mucha gente viva, eh Sí, sí, sí Me estoy curando Oh, oh, oh Ya le he visto Detrás de un árbol Vale, lo he visto Me estoy tomando dos botiquines Lleva tiro Yo también me tomo botiquines Porque... Hostia, el casco Cómo me lo ha puesto, ¿sabes? Sí, sí Yo lo tengo roto también, eh Y el chaleco igual De dirección, eh Vale Es W Punto 285 Ok, ok Lleva tiro Vale, ve otro Detrás de... No lo veo ahora, eh Que yo estoy viendo a uno En 255 justo Uno lleva tiro Sí Ese, ese Otro tiro, otro tiro Vale, vale, tirado En el suelo El tío... Lo veo, lo veo No Le he visto ahí, en el árbol No veo el otro, eh Eh, ¿por qué no me deja...? En el árbol, en el árbol Ahora Vale, sí, le veo ¡Eh, eh! Me disparan, me disparan Ahí se asoma No sé de dónde es, eh Ahí te dan, eh Ahí te da el tío, eh No, no, no Aguanta, aguanta No me da Cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Cuidado a la izquierda Están disparando a la izquierda Sí, sí, sí Eh, tenemos que salir de aquí, eh, chavales Sí, vamos Eh, pero Macu Que darle hasta en el suelo, tío Ya, pero es que no lo puedo curar ahí Ah, bueno Tirar para atrás, eh Tirar para atrás Hacia la caseta ¿Pero qué pasa? Claro, estás andando desde lejos Por la izquierda me estás andando Sí Eh, ¿puedes intentar venir hacia mí? No, no, no Ahí no, porque me voy a matar Vente, vente al sitio seguro Va a estar igual Vámonos ya al sitio seguro Vale, vale, quédate Ahora voy Eh, la estoy reanimando, tío Tengo aquí gente delante Sé que están por doscientos cuarenta Tres tíos por lo menos Que les he visto Eh, vámonos Aquí, aquí tengo de gente delante Vamos yendo, Macu Tendría que curarme Coño, que no le doy Eh, quédate por aquí cerca tú Y te curas Pero no te vayas a morir Recarga Nueve tíos, eh Qué manera ¿Cómo no le he dado? Coordenadas, Macu Ahí, tirado, tirado Eh, en ese Vale, vale Hostia, tío Yo estoy con el silenciador Vale, otro por la carretera ¡Fuera! ¡Lleva tiro! Eh, eh, el azul, el azul Nos coge, nos coge Correr, correr Vale, vale Pero es que he tenido que tirar un nota Y por la derecha también tenemos gente No tengo chaleco y el casco se me va a romper ya A mí igual, eh Dime que hay algo aquí Dale, dale Nada, balas Voy a cambiarme la mira Estoy curando, eh Vamos, eh, nos arrastramos hacia la izquierda, eh Yo creo que nos quedan cuatro por ahí Yo estoy casi en punto, eh Sí, por eso Yo estoy aquí al lado tuyo Estoy curando yo, eh Vale, tomaros toda la bebida energética que podáis Me voy a tomar una hora ¡El dopaje rico! Cuidado, eh Yo le he pegado un tiro ahí abajo Pero no sé si me lo ha contado como muerte, tío Le he dado dos tiros, en verdad Tienen que acercarse porque está cerrando mucho Venga, vamos, vamos, vamos Ya vale Vale, yo ahora mismo estoy dentro Sí, sí, estamos todos dentro Tenéis que mirar Las tandas La derecha, la derecha Y mirando a vuestro alrededor Eh, me dan Abajo Por la izquierda Vale Eh, en ese justo hay un árbol Pegado al azul Pegadísimo al azul, eh Vale, muerto Buena Venga, va Quedan tres, eh Vamos, vamos Por aquí, por aquí ¡Atrás! Tirao, tirao, tirao Qué buena Muerto Bien, buena, buena, buena Quedan dos, eh Va, podéis Seguramente Ese tenía un compañero, eh Sí Porque se ha quedado Ahí está, ahí está A tu izquierda, sí En W Dos cincuenta y cinco, Macu No lo veo Dos cincuenta y cinco Ya está, me ha matado Dos, dos, dos Veo los dos Ya, ya No Que pe... Recuerda cabeza Si quieres conseguir tus juegos Al mejor precios Vender o comprar Las mejores skins de Counter Strike O conseguir ofertas exclusivas En tu juego Free to Play No olvides entrar en el enlace De G2A Que lo tienes aquí mismo En la descripción Y poniendo el código Macu Te darán un 3% de descuento Así que aprovecha Y ayuda al canal Hasta ahora Adiós ¿Qué pasa aquí? ¡Qué basura! ¿Qué puedes esperar de un canadien? ¡Sébio!